hola hola cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les traigo una bueno o algunas cosas de una colección de wet and wild que salieron por elmo y es que sinceramente yo no yo no tengo como mucha familiaridad creo que si se dice no con estos personajes porque realmente a mí nunca me gustó elmo y ni sé ni por qué bueno si se compré estas cositas porque ya tenía bastante tiempo de que no encontraba las nuevas colecciones y bueno como vi esta entonces dije yo bueno es un buen chance para como que agarrar estas cositas y hacer un vídeo entonces bueno por aquí les tengo estas cosas y simplemente agarré lo que había porque la paleta no la pude agarrar no estaba ya ni la vi ni siquiera la vi y bueno es lo que tengo por aquí les muestro rapidito para utilizar este es un espejito que viene como forma de galleta de verdad que los empaques están demasiado preciosos wet and wild hace unas colecciones increíblemente bonitas a pesar de que son económicas tienen una buena calidad ustedes lo saben déjenme que ando buscando una una tiguerita que siempre ando buscando para abrir esto si no me vuelo la uña ustedes a más que ni mía es bueno mía porque la ando pero ya saben a lo que me refiero y está abierto ok quiero mostrarles el empaque pues así viene esto por aquí este dice edición limitada como todas las colecciones que normalmente hacen y dice que esta es una colección de sésamo street como de bueno no recuerdo muy bien por wet and wild se los quería decir como en español pero realmente la plaza sésamo no si así es plaza plaza sésamo ok por wet and wild y hay que cosa más bonita pensé que iba a ser como abriéndolo pero no realmente sólo viene así vean qué bonito espejito le quitamos lo que es el protector esto es satisfacción pura ustedes hacer eso y es un espejito de muy buena calidad muy bonito no tengo un espejito como que así para andarlo en la cartera normalmente nunca ando en espejo ustedes y digo yo con tantos polvos con tantas cosas nunca ando en espejito y bueno así se ve está muy muy linda esta galletita está precioso sólo que bueno sí sí lo voy a poder utilizar les iba a decir que estaba iba a estar como que muy pequeñito pero no tiene muy excelente calidad y me encanta primer producto acertado de maravilla que me fascina ok les muestro rapidito lo que son las paletitas está bien siendo un trío de bronzers y un iluminador que me parece fantástico y bueno está también tiene esas las caritas de los personajes sólo conozco a elmo y el cookie monster del del este el monstruo de las galletitas lo único que conozco y esto porque no sé con que mi niño anda viendo plazos de sésamo entonces lo he escuchado y siempre estaba con el cookie monster y bueno por eso nada más bueno como les decía viene dos por aquí muestra que vienen dos bronzers y un iluminador también por aquí dice se sume street por wet and wild y dice let's play together así que vamos a jugar juntas con estas cositas por aquí yo me voy a aplicar mi base mi corrector y vamos a comenzar con esta paletita y obviamente usando el espejito y la voy a abrir porque más bien no voy a abrir todas porque siempre me está costando me está costando vienen muy bien sellados los empaques así que es algo súper bueno si se ve vean qué bonito déjenme les hago un swatch bueno si este es la más pigmentada este es el más bajito el bronzer y el iluminador por aquí les hago el del iluminador qué bonito la verdad que el web de nuevo hace unos iluminadores muy muy lindos y bueno este también está muy precioso en estos son empaques como de plástico como de acrílico algo así son bastante duritos y bueno aquí les muestro por última vez lo que son los swatches y de verdad que prometen los rubores y contornos voy a utilizar en mis ojitos con ustedes utilizando los gestes de sombras entonces me voy a aplicar lo que es mi base voy a utilizar esta de anastasia y esta la utilizo en la tonalidad 270 70 C me aplico mi base rapidito no sé realmente cómo me queda esa base porque ahorita a ahorita como que todas las bases me están quedando algunas bueno más que todos oscuras porque como ya tengo bastante tiempo sin asolearme mucho entonces este me están debiendo me está debiendo color la vida esta base bastante suave es como de cobertura de tijera yo de ligera a media pero es una base que queda bastante bonita pues que te ayuda a emparejar por decirlo así la tonalidad en lo que es tu piel entonces como que sí sí funciona como me embarré yo mis labios es un desastre soy un desastre oigan ustedes esto de no grabarles de no grabarles tan seguido hasta la técnica se pierde ustedes hasta se deja de como que seguir aprendiendo qué es lo que está ahorita todo 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 tiene mucho que ver el no estar como atento a las tendencias y todo eso ay no no quiero no quiero no quiero perderme tanto quise decir oigan y el espejito ya se puso a prueba como que solito se me cayó y dije yo ya se quebró con la cerámica en el suelo pero como esto es como de goma entonces como que rebotó y cayó así para abajo pero no se no se quebró entonces como que sobrevivió y va a sobrevivir mucho más estoy segura porque es la primera caída y pues bueno está bien entonces ahora con este espejito me voy a ayudar a ver que si va a estar con que bien vamos a utilizar nuestros bronzers y voy a comenzar con la tonalidad más oscurita aplicándolo para darnos colorcito a esta carita qué bueno que les digo esa pigmentación me voy a estar aplicando del otro lado como para irlo difuminando de una vez y voy a colocarme el otro bronzer que está como más clarito como más arriba como para irnos difuminando entre sí pero vean qué pigmentación tengo que darle un buen aquí porque como que se me ven pequeños parchecitos no sé si ustedes lo pueden notar entonces bueno vamos a trabajar esto para que quede bien y a mí lo que queda aquí en esta brocha me gusta pasarlo directamente aquí por mi nariz así con esta brocha grandota no interesa y me lo llevo también aquí de una vez pues ya que estas tonalidades mismas voy a estar utilizando entonces ya de una vez voy a utilizar un poquito de esta tonalidad como les digo para aplicarlo como un poquitito más arriba y como quiera este también tiene su pigmentación bastante bastante buena así que como que no no están de jugar estas cosas vamos a ver aquí están muy lindos sí le dimos como que colorcito en nuestro rostro me voy a aplicar unos pedacitos de tape para hacer como con esa misma tonalidad cafecita nuestra sombra ya me colocó la cinta adhesiva y ahora voy a tomar esta tonalidad bastante cafecita para oscurecer nuestro ojito aquí en la esquinita de nuestro ojo ok voy a tomar la que sigue para aplicarla un poco más arriba y esta la voy a llevar hasta aquí ok ahora me voy a hacer un corte ya que tenemos nuestro corte más o menos como lo queremos estoy tomando un poquito de la misma tonalidad cafecita y la estoy aplicando aquí para cerrar lo que es nuestro corte y bueno oscurecer todavía un poquitín más ahí está y esta sombra no la... bueno el... más bien el... lo que es el primer no lo he sellado está húmedo aún lo voy a terminar de quitarle los pliegues que tiene por aquí para estar aplicando lo que es el iluminador lo voy a estar aplicando en esta zona de aquí y lo voy a tomar con esta misma brochita ya está ya está el iluminador y lo vamos a estar aplicando aquí por lo pronto me voy a estar retirando este tape esperando que quede como que más o menos asimétrico porque nunca puedo darle a esto ahora vamos con los ruborcitos y vean que tonalidades más bonitas y claro que les voy a hacer swatch esta es la primer tonalidad que se ve bastante bonita el segundo ok donde voy aquí que este es el que quiero utilizar aunque me combinaría con que mejor este porque tiene como una tonalidad como ananjadita como peach y el iluminador tenemos doble iluminador vean como que este está un poquito más bajito o soy yo si este está un poquitito más bajito pero como quiera se ve bastante bonito entonces creo que este es el que voy a utilizar quiero hacerles como un... poner los dos iluminadores juntos para que puedan diferenciar que si uno es más champagne que es este más doradito y este es más bajito este tiene mucha perlita reflectiva pero es bastante bastante finito si bastante finita lo que es la perlita reflectiva pero como quiera si se ve bastante bonito esta tonalidad de el... lo que es esta tonalidad me la voy a estar aplicando en mi lagrimal un poquito más para darle más luminosidad aunque pues ya yo desde acá traigo lo que es el... el corte entonces me hago como que más iluminación voy a utilizar los rubores y yo creo que voy a estar tomando de las dos tonalidades porque sinceramente no me decido y por lo que puedo ver es que si tienen mucho, mucha caída es más cuando estaba aplicando el swatch pude notar también que se estaba como demoronando algo así pero ustedes pueden ver la calidad también de estos rubores que están bastante bastante pigmentados bastante bonitos y bueno normalmente así me gustan a mi que estén bien pigmentados bastante bonitos que pues se pueda notar lo que es el producto entonces yo si estoy contenta con esto me estoy aplicando con esta brocha grandotota porque ah ay ustedes a mi me cuesta lavar brochas sinceramente es una de las cosas que detesto no me gusta pero casi siempre las lavo cuando ya ya no hay más ya no hay de dónde agarrar esa entonces normalmente las ensucio como que toditas y bueno ya las termino lavando todas juntas lo bueno que tengo siempre como que para un buen tiempecito brocha solo que pues sé y entiendo que no es bueno como que tenerlas mucho tiempo por ahí sucias porque pues bueno como que agarran pienso yo no todos esos agrobios mis cobrios decía la chilindrina entonces como que no no es bueno yo sé que no es bueno ahora el iluminador y voy a tomar de este porque no sé como que me gustó que esté así bastante como que suavecito si este está más sutil definitivamente este está bastante bastante sutil así que mejor tomo un poquito más del otro porque casi no se nota entonces voy a tomar de este y aquí mismo ajá que bonito este está demasiado 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 si este está más bonito y por último serían nuestros tres múltiples sticks que estos son unos lapicitos que vienen como en lo que me encanta que viene como diseñado para utilizarlo en cuanto a nuestros ojos en nuestros pómulos y también en nuestros labios así que esto es bastante bastante bueno dice que tiene una fórmula cremosa pero que pues también se siente como como polvo algo así no sé cómo será realmente y esto dice que para lo podemos hacer para crear múltiples deliciosos looks como bien esto viene como que en forma de galletitas y algo así me llamó la atención normalmente nunca agarro lo que son los lápices así porque pues digo ya tengo muchos lápices pero estos definitivamente son diferentes porque como lo escuchamos son para utilizarlos de diferentes maneras así que pues es una buena opción se me antoja muchísimo este azul en lo que es la parte inferior de mi ojito no sé qué tal se vea y bueno voy a utilizar este en mis labios y déjenme les hago swatch estos cafecitos se ven como satinados algo así este es el más bajito y si definitivo que tienen como brillito este es el más bajito y este más oscuro que quiero aplicarlo en mis labios también como que sería para utilizarlos como contorno me imagino yo y el azul que fue por el cual agarré este set vean me encanta yo creo que si lo quiero utilizar este ustedes pero no va a combinar como que mucho entonces voy a utilizar este también en mis en mi en mi línea del agua del ojo algo así verdad va entonces voy a comenzar con este y lo vamos a aplicar directamente aquí así así si se siente bastante bastante cremosito la fórmula es bien como se barre muy fácilmente se desliza más bien fácilmente y es algo que me gusta porque como no está batallando mucho a la hora de aplicar los productos y como que no te duele también cuando lo estás aplicando entonces voy a aplicarme este en mis labios para utilizar también el labial que tenemos y esto va a estar bastante fácil porque está grueso entonces rápido es una tonalidad que normalmente así lo utilizaría y se ve bastante bonito está muy pigmentado muy muy lindo ahora voy a utilizar el lip gloss que este viene siendo así bien que bonito no sé cómo se llama esta monita aquí dice aquí dice happy to be me y por acá todo todo dice Sesame Street Sesame Street hello play all day wow oh yeah y algo así ok esta es la tonalidad full fun sized y este tiene mucha perlita reflectiva y déjenme les hago swash por aquí qué bonito miren qué lindo y creo que nos va a quedar muy bien agarro mi espejito solo que ya estoy ensuciando lo que es la varita ahora sí qué les parece este labial se ve bastante bonito ustedes quiero aplicar unas piedritas mis pestañas bueno creo que también voy a hacer un delineado pero ahorita regreso con ustedes para mostrarles el look final bien chicas y así terminamos el maquillaje como les comentaba me iba a poner estas piedritas y bueno me estoy haciendo delineado poniéndome estas pestañas que con esto estoy batallando porque como que me la coloqué como que muy no sé si muy abajo o muy arriba pero como que esta se mira como que más más bien portada pues y qué les parece el maquillaje de verdad que yo estoy bastante fascinada con los productos siempre me gustan mucho los productos de wet and wild y estos no son la excepción siento que voy a utilizar mucho lo que es este rubor me gustó mucho solo que si tenía como que bastante polvo pero como son de polvo yo entiendo pero como mucha caída de lo que es el polvo en sí y bueno eso sería como que mis comentarios acerca de esta paletita esta del contrario me gustó bastante hay que trabajarla un poquito más lo que es este el bronzer más oscurito pero de lo contrario todo bien el espejo estoy fascinada este va directamente a mi cartera porque está bastante chiquitito y me va a servir y me sacarme como que de muchos apuros les haya gustado este vídeo díganme déjenme saber en los comentarios que les pareció y bueno hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo no olviden de que las quiero muchísimo y que les envío un abrazo y un beso enorme donde quiera que ustedes se encuentren y que nos vemos en un próximo vídeo prontito bye y